Toda alabanza pertenece solo a la Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a nuestros televidentes de MTA en todo el mundo. Estamos aquí en Silver Spring, Maryland, los estudios de MTA, de nuevo con mis amigos Dr. Hafizur Rahman y el joven Ousmane Villegas de Chicago para hablar más de los dichos del noble profeta del Islam, Hazrat Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. En el programa anterior hablamos de que Dios nos ha enseñado, Dios nos ha ordenado de que hay para vosotros un ejemplo noble en el profeta de Dios. Entonces eso significa que los creyentes, los musulmanes, tienen que aprender de la vida, estudiar la vida del noble profeta. Y un modo de hacer eso es por medio de leer y entender y tratar de poner en práctica lo que él nos ha enseñado por medio de sus prácticas y de sus dichos. Entonces hoy vamos a seguir leyendo unos dichos de él más. Gracias, Dr. Hafizur Rahman, si nos puede contar por favor otro hadis en lo que podemos aprender, cómo mejorar la fe nuestra y cómo mejorar la vida nuestra. Gracias. Salam Aleikum. Gracias. Como es la costumbre de que cuando leemos hadis, las palabras del profeta Muhammad, leemos comenzamos con pidiendo el refugio del Dios contra Satan y también mandando bendición al noble profeta Muhammad. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Auzo billahi minis shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin. Wabarik wa sallim inna qa hamidu majid. Ibn Umar y Aisha son dos que están poniendo, se relatan que el santo profeta Muhammad, la paz y bendición de Dios sea con él, dijo, Gabriel me exhortó tanto sobre los derechos de los vecinos que me incliné a pensar que les ortogaría incluso el derecho de gerencia. Tantos son derechos de vecinos que el profeta mismo pensó que por poco va a incluir ellos, el Dios, en la gerencia de una persona. Entonces, el hadis explica ella misma los derechos de nuestros vecinos que son como hermanos nuestros. Hay que respetar los derechos de ellos. Hay que hacer todo de tratar de proveer paz y alegría para ellos. Es tan común, vivo en Los Ángeles y cada rato surge una historia en los periódicos de un vecino a otro peleando, llevando uno a otro en un corte de justicia y sobre qué, sobre que un árbol de ellos está cayendo la fruta en la tierra del otro y pequeñas cosas y la enseñanza esa del noble profeta es tan necesario difundir entre la gente nosotros que tenemos que hacer, que quienes conocemos, sabemos, tenemos beneficio de esa guía. Puede convertir la vida, puede convertir las vidas de las personas entre quienes vivimos nosotros, en verdadero paraíso. Solamente cuidando los, ¿cómo se llama?, sentimientos de los vecinos. Hay muchas veces, tú puedes tener en tu propia vida, Usman, gente que están oyendo música muy alta. Sí, como ahorramos cinco veces al día, por ejemplo, si vives en un apartamento y por si acaso llega el momento donde tienes que ahorrar, muchas veces si conoces tu vecino, si tu vecino reconoce que mi vecino es un musulman y está pendiente de que hoy, a lo mejor ya llegó la hora de que va a orar, ¿no? Déjame permitirle unos diez minutos para que pueda orar a su Dios. Son así temas buenos que deberíamos de reconocer porque ayuda a mejorarnos y es una, trae buena salud para la sociedad, ¿no? Si estamos pasando buenas obras y reconocemos que mi vecino necesita esto, ayuda algo y ahí está uno para ayudar. Cuando pase por unas dificultades, siempre vamos a estar ahí para ayudar, ¿no? Por ejemplo, hay un dicho también en Estados Unidos que uno puede ir a tocar al vecino para preguntarle si tiene azúcar, ¿no? Algo bien sencillo así y siempre tenemos que estar ahí para ayudar porque cuando llegue un momento que se ocupa algo más ayuda, el vecino debería estar ahí para ayudar o nosotros para ayudarlos a ellos. Por supuesto, y si uno no tiene amor tanto, tan poco para extender cariño y caridad y un poco de indulgencia, puede decir, a su vecino, ¿cómo puede esperar a alguien que vive muy lejos de nosotros que nosotros vamos a preocuparnos por su paz, por su seguridad, por su bienestar? Entonces, la manera en que Islam trata de difundir paz es por enseñarnos de comenzar con la casa, con la mamá, con el padre, con los demás parientes y después el vecino. Y vecino no solamente significa lo que he entendido yo, la persona que vive a un lado de nuestra casa. Vecino significa cuando uno está viajando, la persona que está sentado a tu lado. El vecino significa cuando estás manejando en el carro, los que están compartiendo contigo la carretera. Entonces, ¿cuántos incidentes hay cada día de road rage? Sí, ¿cómo puede traducirlo? Sí, cuando se enoja uno cuando está manejándonos y se le atraviesa a alguien y dice, no, mira, ya me lo chocamos, y se enoja uno y empiezan a gritar y decir cosas malas. Sacan los dedos y empiezan a decir puras groserías. Uno no debería de tratarse así porque, de acuerdo, si uno le pachura los frenos y está pensando en lo que la otra persona está haciendo, al mismo momento la gente que está atrás de usted manejando, si le pachura el freno, a lo mejor los que están atrás de usted pueden llegar a chocar, también, y es un efecto. Lo que usted hace va afectando a los demás también. Entonces, lo que quiero decir es que tan bella es la enseñanza islámica que hay que cuidar. Y el noble profeta nos está diciendo, según este dicho que llegue a nosotros por medio de Ibn Umar y Aisha, esposa del noble profeta, que Gabriel me exhortó tanto sobre los derechos de los vecinos que me incliné a pensar que les otorgaría incluso el derecho de herencia. Seguimos con otro, doctor, del mismo naturaleza, por favor. El siguiente que está ahí, Abu Hurera. Ah, de lo mismo. Sí, de lo mismo. Para ver qué más dice el noble profeta sobre eso, ¿no? Abu Hurera relata. Abu Hurera era un compañero que más le has recordado. Más dice el acotizado. Sí, de los dichos de profeta. Aunque él aceptó islám en su edad más avanzada, pero dedicó su tiempo entero de la vida a estar en mezquita de profeta. Y ahí se quedaba siempre, ni comía a veces, porque no quería perder ningún momento donde había una revelación o algún incidente que él fuera lejos de ahí que podía haber perdido. Y es una dedicación increíble. Él dijo que el santo profeta dijo, ¿Quién cree en Dios y en el día del juicio nunca pone en apuros a sus vecinos? No se ponen vecinos en dificultad. ¿Quién cree en Dios y en el día del juicio trata con respeto a sus huéspedes, personas que están cerquita? ¿Quién cree en Dios y en el día del juicio solo dice lo que es bueno o permanece callado? Qué bonito eso. Es correcto. Gracias por mencionar eso. Es decir, no debemos poner en dificultades a nuestros vecinos. No deliberadamente hacer cosas que van a causarles problemas. Porque eso va a causar disturbios en la paz, en la sociedad, en la calle. Y de ahí va a extender a seguir aumentando, ¿no? Y dice que hay que cuidar y tratar con respecto a los huéspedes. Y también hay que decir solamente cosas buenas. Si no tienen nada mejor que decir, nada bueno que decir, mejor solamente. Y tan fácil, ¿no? Mantenerse callado y no decir nada. Todo de un aspecto verdaderamente tiene que hacer con el nombre de la religión, que es paz. Cada una de esas cosas que nos está instruyendo el noble profeta. Si seguimos, si la sociedad adopte, vamos a ver una sociedad llena de paz, llena de seguridad y llena de felicidad. Y nos va a convertir verdaderamente nuestros hogares y nuestras ciudades y calles en lugares meramente paraíso. Vamos a leer más, Uspán, de parte suya, ¿cuál es lo que va a seleccionar usted? Voy a leer uno que el guasía relata que el santo profeta dijo que ala todopoderoso declara, trata a mi servio de acuerdo a su conocimiento y las expectativas de mi tierra. Entonces, quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con todas las leyes que están aquí en la tierra, ¿no? De lo que está mandando Dios. Porque, como haciendo testigo que si hay un Dios, nosotros, y cómo mejor ser un sirviente de Dios, sino a partir de todas las cosas buenas que tenemos y dar a los demás también. Y cómo no utilizar todo lo que tenemos aquí, ¿no?, para ayudar a los demás. Es un mensaje bien sencillo y nada más nos enseña y nos recuerda que es lo que Dios mismo nos quiere que hagamos aquí en este mundo para mejorar a las demás personas. Sí, voy a leerlo otra vez. Dios, santo profeta, dijo que ala todopoderoso declara, trato a mi siervo de acuerdo a su conocimiento y a las expectativas de mi tierra. ¿No? Entonces, sí. ¿De mí tiene? ¿Cuál es el número? El cinco. Ah, el cinco, ok. Es cómo tener uno el amor para el Dios, ¿no? Y si uno ya sabe de acuerdo que si existe Dios, tenemos que a... Sí, dice que trato a mi siervo de acuerdo a su conocimiento y a las expectativas que de mí tiene. Entonces, debemos tener siempre buenas expectativas, expectaciones de Dios. Dice que ala trata a uno como él tiene esperanza de ser tratado. No debemos, eso tiene una lección, una enseñanza que está enseñándonos de tener una mentalidad que siempre está inclinado a esperar lo mejor, expect the best. Y no pensar que Dios va... Hay gente que siempre cuando hablan de Dios, hablan de que Él va a castigarnos y que va a mandarnos al infierno y que va a hacer eso. Y hay muchos padres que también siempre hablan con sus hijos en esa manera. Que Dios te va a hacer eso y te va a hacer eso. En lugar de eso, dice aquí el noble profeta, que el lado todopoderoso declara que trato a mi siervo de acuerdo a su conocimiento y a las expectativas que de mí tiene. Debemos tener, esperar que Dios nos va a perdonar, que Dios nos va a permitir estar en el paraíso. Somos seres humanos y no somos perfectos, ¿verdad? Y tenemos que, yo creo lo que quiere decir es, nosotros no somos perfectos, no somos un Dios, no somos todopoderosos, pero tenemos defectos. Y en eso tenemos que reconocer las cosas malas que hagamos hecho y aprender de esas cosas para hacer mejor buenas obras, ¿no? Y al mismo tiempo, si hacemos algo mal, no es que no nos va a perdonar Dios, ¿verdad? Pero tenemos que al mismo tiempo estar de acuerdo de que si tú haces algo mal, no lo deberías de hacer otra vez. Ya aprende de eso. Por supuesto, eso sí. Si uno dice o espera bueno de Dios, también debe tratar de actuar bueno, ¿no? Teniendo la intención, eso vuelve a la hadith que hemos estudiado antes, que va a recibir una recompensa de un acto que hace basado en la intención. Si uno tiene mala intención y no va a resistir la tentación de hacer el mismo, cometer el mismo error, entonces Dios, por supuesto, no va a tratarnos a perdonarnos, ¿no? Permite un puntito que me había quedado, que el tratamiento de las personas que te visitan realmente es una enseñanza islámica bien, como dicen, importante en islam. Que cuando llega una persona en su casa, lo trata, que debe tratar bien y mejor que usted mismo, trata usted mismo en su casa. Uno de los relatos de mi papá, una vez me dijo hace 50 años, que él fue, que en ese tiempo el medio de comunicación y de transportación era bien pobre y no había trenes y voces y todo eso. Y él fue en uno de los campos y era casi medianoche que llegó y entró en una casa así porque no había nadie, él tenía hambre. Y el hombre estaba durmiendo con su esposa y con su hijo. En esa época, tú sabes, los campos así duermen. Él levantó, preguntó, ¿quién es usted? Él dijo, bueno, pues estoy un pasajero que pues ya vino la noche y que pues estoy lejos de casa. Él levantó, sacó leche de su búfalo, levantó la mujer para que se cocinara uno de los panes y ofreció la comida a él en la noche. Y le dijo, mira, te vas así en ese camino y te llegará en tu casa, pero ya ahora no tiene hambre y puede estar más tranquilo. Pero quiero decir que yo estoy seguro que Dios considera eso como un gran acto y todavía se ha quedado en la memoria de mi papá después de tantos años que siempre. Uno nunca olvide esa clase de hospitalidad cuando está en tanto necesidad. Puede imaginar uno en esa época, 60 años, 50 años antes, cuando en Pakistán uno está viajando por una calle, tal vez no hay un calle, es solamente un donde va agua. Y estamos pasando por esta misma ruta donde cae el agua, más o menos, siguiendo las líneas. Sí, tratamiento, buen tratamiento del vecino, del huésped y de las personas que son en necesidad. Es una enseñanza que si nosotros practicamos vamos a mejorar la situación. Pero, por supuesto, es para ganar amor, ganar placer de Dios y ganar su favor. ¿Y de quién estamos tratando de ganar favor? Del Todopoderoso. Es por eso que Dios menciona en este Hadís que Dios Todopoderoso nos está diciendo eso. Es decir, Él tiene poder de beneficiarnos, poder de darnos regalo por haber cuidado a alguien que estaba en la necesidad. Y está bien, entonces, hoy en los Hadís, en unos que hemos tratado de leer y comunicar con ustedes, hemos compartido unos valores que pertenecen a los derechos de los vecinos, a los derechos de los huéspedes. Y nosotros hemos aprendido también que debemos siempre tener buenas expectativas de Dios. Y si vamos a tener esas buenas expectativas, según el noble profeta, Dios nos va a tratar de la misma manera. Y también no debemos dejar de tratar de mejorar nuestro conocimiento de Dios. Porque este Hadís dice que Dios nos va a tratar en proporción con el conocimiento que tenemos de Dios y las buenas expectativas que tenemos de recibir buen tratamiento de Dios. Entonces, tener esperanza que Dios nos va a permitir entrar en el paraíso y va a proveernos un amplio espacio y quedar ahí. Y eso es una cosa muy, muy importante y muy buena porque la vida más allá, según las enseñanzas del Islam, es la vida muy, muy larga. Una vez un imán nuestro estaba hablando con los niños y estaba pidiendo a ellos qué van a hacer ustedes cuando tienen 28, 30 años, ¿no? Y algunos dijeron que, bueno, vamos a convertirnos en médicos y otros en ingenieros y todo. Y él dijo a ellos que, mire, ustedes van a gastar 15 años, 20 años, 25 años para obtener conocimiento de esta clase de trabajo. ¿Y cuántos años van a trabajar? Preguntó. Y ellos dijeron, bueno, tal vez 30 años. Y dijo él que, mire, tanta preparación por tan pequeño tiempo de utilidad. Sí. Pero, ¿cuánta preparación han hecho ustedes para la vida que es larguísima? Sí, ¿verdad? Que viene después de la muerte, después de qué? Vamos a, en la vida que viene. Mucha gente no piensa en eso ahorita, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahorita en estos tiempos. El reconocimiento de Dios no está ahí. Y qué rápido se pasa el tiempo. Uno dice, oh, ya cumplí 30 años. Y luego van a pasar otros 30, ¿verdad? Y luego van a volver a pasar 30. Pero esos tiempos se van de volada. Se pasan bien rápidos. Y, como se estaba diciendo, cómo va a ser uno seguro de cuando vayan a llegar al próximo mundo, al paraíso. Que ese es para siempre, ¿verdad? Ese mundo, esa vida va a ser para siempre. Esta vida nada más dura, podemos decir, 80 años. Pero la próxima vida es por siempre. Y estamos listos para llegar a ese lugar o no. Y los compañeros de Noble Profeta, en compañía de él, siempre aprendieron la realidad. Y con su experiencia y con su conexión con Dios, cada día tenían más fe en la realidad de la vida más allá, que en la vida propia, que en la vida material. Por eso, puede entender cómo ellos pueden, listos para sacrificar hasta su vida, buscando el placer de Dios y buscando, ¿cómo se llama? Mejorar la vida que viene. Ahora tenemos una pregunta. Vamos a, de nuevo, tratar de responder a una pregunta. Quiero tratarlo un poco más, más tiempo. Nosotros, por supuesto, hemos aprendido hoy unos dichos del Noble Profeta. Otra vez, quiero decir a los televidentes que pueden obtener más información en nuestro website, islamespaz.org. También pueden llamarnos al número 1-800-949-4752. Pero también pueden ustedes obtener un libro en lo que hay la biografía del Noble Profeta. Se llama La Vida de Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Si ustedes quieren recibir eso, pueden escribirnos y vamos a mandar a usted. Ahora, la pregunta, para acabar con, o terminar con este programa. Alguien nos ha pedido que en Islam, las mujeres musulmanas, ¿por qué se cubren? Doctor, ¿cuál es la filosofía? Antes que nada es un mandamiento de Dios que las mujeres creyentes deben cubrir. Ahora, las razones por las que Dios lo mandó son varias. Pero primero que nada es esto. Por esa es la razón que las mujeres musulmanas cubren eso. No solamente musulmanas, las mujeres. ¿Qué le parece? No, este, aquí en Estados Unidos también, por decir, en los 1900, ¿no? En la sociedad muchas de las señoras se tapaban. Y ahorita, hasta este momento se ven las señoras de mayor edad, como todavía siguen tapándose igual, porque ya estaban acostumbradas a taparse. Y era una manera de protegerse de las maldades, de andar ahí en la calle y para que los hombres no nada más las vean como un ejército así, ¿verdad? Entonces, yo creo, eso fue lo que el Islam nos enseñó para, no solamente para que la gente diga, no, mira, se tapan para esconder su belleza. O sea, no, no es esa razón, esa belleza es nada más para su esposo, ¿verdad? Esos seres queridos que son permitidos. Sí, sí, ¿verdad? Y las imágenes, pero yo siempre tengo este problema de por qué las imágenes que he visto de María, la pasea con ella, y las monjas. También. Hasta hoy, si tú quieres ir a una monestaria, va a ver que las monjas se visten de esta manera. Tienen su cabeza cubierta y están, parecen más o menos igual como las imágenes que vemos de María y de otras mujeres así de alto nivel de espiritualidad. Entonces, sí, disculpe, solo quería decir que no es solamente musulmanes, creyentes, pero... Claro, claro, porque eso también nos dice que el mensaje viene al fondo del mismo Dios, ¿ve? Porque el mensaje de Dios no cambia, el mensaje de gente después se cambia, ¿ve? Sí, pero Dios sigue siendo, mandando ciertos mensajes que eran universales para Él, y que eso nos muestra que el fondo de todas esas profetas y escrituras era de los mismos fondos. Pero es proteger la modestidad de mujer. Para fortalecer la institución de matrimonio. Correcto, también. Si uno tiene un sistema en el cual cada cosa no está fortaleciendo al otro y promoviendo al otro, el sistema se va a quebrar. Es por eso que en el Islam estamos enseñando, estamos, estamos... que los creyentes tienen que protegerse de las miradas. Nos enseña Islam que hay que respetarlas, y respetarlas por su inteligencia y por sus buenos sentimientos. Tristemente, en las sociedades actuales, la mujer se ha convertido en un producto publicitario, ¿no? Y eso es una cosa que ha resultado en todos los cambios de lo que estaba hablando usted. También trae más violencia contra mujeres. Se trata a mujeres mal como un objetivo de obtener, ¿sabes? Ciertos placeres y no... Las mujeres no son inocentes. Estas miradas que cada día millones de mujeres y hombres cambian, no son sin daño. Resultan después de las miradas, resultan en, ¿cómo se llama? Reuniones y después de las reuniones vienen otras cosas, ¿no? Entonces hay muchas razones. También Dios nos ha dicho a los hombres que también guardan sus miradas. Sí, sí. Porque, o sea, no es Islam que es un religión injusto, que le ha dicho nada más esa responsabilidad, las mujeres nada más. Sí, es la responsabilidad de los dos. Gracias por estar con nosotros otra vez, señores Dr. Hafiz y Uthman. Ya queremos despedir de ustedes. Espero que vamos a reunirnos otra vez en otro programa de Islam 101 en Español. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!